¡Suscríbete al canal! ...con motivo del 25 aniversario de la Fundación de la Asociación. Entonces nos encontramos que cuando hablamos del álbum hay gente que dice ¿Dónde estáis? No os conocemos, no os hemos oído hablar de vosotros y hoy pienso que con este motivo podemos dar un toco de pincelada de lo que es el álbum. Lo haré muy breve porque tampoco quiero quitar tiempo a nuestros compañeros. Fuimos cuatro personas que en el mes de mayo, día 4, empezamos con esa aventura, con esa aventura de divulgar todos esos temas y más, porque la Roma abarca todos los temas, y que sean serios y con personas competentes. Y era un campo muy virgen aquí en Maldeza. Nos costó un poco abrir los caminos, pero bueno, estamos aquí. De estas cuatro personas, pues, empezamos esta aventura, como digo, y han venido gente importante. El importante que seguro que nuestros compañeros los conocerán o los han oído hablar. Solo diré algunos para que veáis los temas que estamos tratando y que son muy diferentes. Empiezo con el profesor Rister, astrólogo. Entonces, este es lo que nos dio el nombre de Larrum. También digo esto porque todo el mundo dice Larrum. Larrum es de latín Larrum, no. Larrum es una estrella de cuarta magnitud, para que sepamos dónde podemos encontrarla, que está en el sistema de cráter. Entonces, pues, él fue el que dio el nombre y también vino a dar unas conferencias y cursos de astrología. También vino Josep Gijarro, también muy conocido, es periodista, es escritor, que han conocido por todos. Vino también Antonio Rivera, el que estaba considerado como el padre de la ufología en España en los años 70 y 60 ya, con una cantidad enorme de libros escritos sobre este tema. Vino Arcadio Rivera, también, que lo conoce todo el mundo, por ser activista de Justicia y Pablo, también presidente. También Jesús Ávila Granados, escritor sobre cátaros, templarios, celtas, especialista en estos temas. Pepe Rodríguez, otro también grande conocido, con sus conceptos y otros. Manuel Mendianes, este es miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona. Pedro Valverde, historiador e investigador, que éste tradujo la parte de Jesús del libro de Orantia. Ramón Rubinat, que nos enseñó físico-cuántica. Enrique Miret Magdalena, gran teólogo. Javier Meloni, que es antropólogo, teólogo y es miembro de la comunidad de la cueva, y es sacerdote Jesucrita. José Jaume Camarasa, que nos habló de la muerte, de lo que él experimentó cuando él estuvo en este tránsito. Para Salvador Plans, este monjo de Montserrat, que nos habló del Sinaí. Y después veréis por qué. Y Josep María Casas Obert, abogado y humanista. O sea, veis que son personas de muy diferentes ámbitos. Y además, organizamos un concierto de piano por el prestigioso y reconocido intérprete, Barislav Bronerevsky. También está un ídolo de Sinaí, que hablaba antes, porque en el 2001, una parte de personas de la Fundación de la Universidad de Sinaí, pues quisimos hermanar la montaña de Montserrat con la montaña del Sinaí. Lo pedimos al Parabat, a José María Solé, nos bendijo una piedra de Montserrat, la llevamos al Sinaí, y allí está puesta. Allí está muy bien colocadita, que no se irá. Aquí hay nuestro compañero Esteban que se cuidó muy bien de ponerla ahí. Y luego trajimos la del Sinaí que la bendicó el abad de Monastí de Santa Catarina y la llevamos al Parabat de Montserrat. Esta piedra está en el camino de San Miquel de Montserrat. O sea, que ya veis que hacemos varias cosas diferentes, también algunas excursiones, encuentros, todo esto. Solamente me resta decir que agradecemos a unas personas que desde el 1990 son socios de la entidad, ininterrumpidamente. Son Robert Pérez Agadía, fundador y expresidente, Rosa María San Martín, fundadora y secretaria, Amparo Sánchez Fernández, ex vocal, Dolores Sirena Castells, Marios Comallón Gasada, Silvia Fustallera San Martí, Luisa Novao Circunz, Luis Santa María Fábrica y Jesús Valencia Leonardo. A estos les agradecemos su soporte, sus ánimos y estar con nosotros durante estos 25 años. Hago una mención especial porque al cabo de un año, no es los 25, tenemos a Rosa y Bolívaras. Estuve en una institución. Lo digo porque es un ejemplo para todos que a sus 86 años está continuando, viviendo y hace talleres. A las conferencias también asiste. Con aquel interés de querer aprender cada día un poco más, es un ejemplo para todos nosotros con su buen humor, con su buen hacer y también al estar aquí 24 años, pues queremos agradecérselo. Por tanto, ahora para mí es un placer contar con vosotros, con vuestra compañía aquí en estos actos y a paso el micrófono a David Muehl, que nos presentará ya los ponentes y nos dirá todo cómo funciona este congreso. Muchas gracias. Bueno, pues yo quiero empezar hablándoles las felicidades, por los 25 años que llevan la Asociación Dauro. Y para continuar también quiero darme las gracias sobre todo porque creo que si alguien se ha currado todo este congreso, además de la Asociación Dauro, yo creo que es nuestra amiga Paula. Ay, sí, perdóname. Me he olvidado mucho. Y luego yo lo quería decir, es verdad. Perdón, Paula. Pues sí, pues bueno, le queremos dar las gracias porque ha sido la piedra angular de todo esto. Decir que, bueno, para los que no conozcáis Tras los Límites, ¿no? Sabéis que el congreso es Tras los Límites, Laura, que somos los dos los que estamos aquí codo a codo, pues Tras los Límites fue un programa de radio que nació en el año 2009. Digo juez porque terminamos hace un añito más o menos nuestras emisiones regulares, aunque sí que hacemos de vez en cuando un programa especial, ¿no? Y, bueno, pues en Tras los Límites hemos tenido muchos compañeros. De hecho, creo que ya cuando acabamos el año pasado, no sé qué, éramos como 15, 16 compañeros de Tras los Límites. Éramos muchas personas, aparte de los invitados, por supuesto. Y ha muchísimo trabajo. Y la cosa es que, bueno, por una cosa o por otra, al final decidimos parar, ¿no? Nosotros, pues bueno, de vez en cuando organizamos algún programa especial, como decía, y en este caso, pues estamos organizando unas segundas jornadas, ¿no? Hace un añito, en junio o el año pasado, estuvimos celebrando en Madrid, en Pozuelo a Alarcón, el primer congreso solidario de Tras los Límites, ¿no? Las primeras jornadas solidarias de Tras los Límites. Ahora, pues prácticamente un año después, nos movemos a Barcelona, o nos movemos a Manresa en este caso, un lugar donde teníamos muchas ganas de venir desde hace ya bastante tiempo para, pues, organizar, para hablar en estas segundas jornadas de Tras los Límites, ¿no? Y, bueno, pues para empezar, vamos a tener a dos compañeros, los dos también miembros de Tras los Límites, como son David Cuevas y Juan José Enchezolo. Ellos van a hablar sobre Angermen, en la ponencia Angermen, Sociedad Limitada. Imagino que todos conoceréis Angermen, el programa más allá de la realidad, en Telecinco, o más allá de la vida, perdón, más allá de la vida, en Telecinco. Luego van a continuar nuestros compañeros, que nos han hablado sobre humanoides, inquietantes humanoides. Después vamos a realizar la pausa para comer, y después de la comida viene nuestro amigo Miquel Navarro, también compañero de Tras los Límites, que va a hablar, él es crítico de cine, y va a hacer esas relaciones entre el cine y los casos reales, entre el misterio. Y luego, pues para terminar las ponencias, digamos, estamos en el oidor, que soy yo. David Molé, que voy a realizar una charla sobre ufología, en la cual voy a comentar varios casos indagados por mí, voy a comentar alguna que otra anécdota, y voy a comentar algunos métodos de investigación que creo que podemos comentar entre todos. Y luego, para terminar, pues tenemos una mesa redonda. Habíamos hablado, y esto te lo digo ahora, Rosa María, está surgiendo espontáneamente, de que todos los miembros del público nos dejarán alguna sugerencia para la mesa redonda. Sí, ahí afuera hay una caja, con unos pacholites para poder escribir las preguntas. Vale, pues ahí afuera, como dice Rosa María, tenéis una caja, por si no la habéis oído, donde podéis dejar unos papelitos, con temas sugerentes para esa mesa redonda, que no solo vamos a realizar los ponentes de este congreso, sino también queremos que todos los miembros del público participéis. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar con la primera de las ponencias, que, como decía, son David Cuevas y Juan Juan Sánchez Zoro. David Cuevas es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director, bueno, y sigue también siendo director del programa de Radio Dimensión Límite. Es colaborador del programa de Radio Nacional de España Espacio Blanco, y además también colabora en determinadas revistas como Enigmas, Más Allá, de los grupos. Juan Juan Sánchez Zoro es licenciado en Geografía e Historia. Lo conoceréis seguramente más que hasta el resto de nosotros. Es el más visible, porque colaborador de Cuatro Milenio. Y también es miembro del equipo de La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y bueno, pues van a hablar sobre Angermen. Angermen, Sociedad Limitada, así que si no subís... Hola, tú, hola, tú. Bueno, pues, hola a todos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por asistir, lógicamente, a todo este congreso que montarán los compañeros de Labrum y Tras los Límites, y también por pegaros un madrugón importante para escuchar una charla sobre una señora llamada Germen, que desconozco el interés que generará entre todos los presentes lo que nosotros hemos tenido a bien denominar o admitir como Angermen Sociedad Limitada. ¿Esto qué es? ¿Cómo que Sociedad Limitada? ¿Esto es una empresa? ¿No es una broma? ¿De qué va esto? ¿No os especificáis más? Bueno, pues, ya que estáis aquí, en vez de hacer un pequeño resumen de lo que vamos a contar, así que mejor sobre la marcha vamos a ir viendo quién es Angermen, haremos una completa bibliografía sobre ella, y empezaremos a ver desde ya por qué consideramos que es una sociedad limitar. En la pantalla tenéis, digamos que un círculo dividido en cuatro partes principales. Habría alguna más, seguramente, ¿no? Quizá un poquito más específica, pero principalmente nosotros consideramos que hay una suerte de holding en lo que respecta a la famosa Angermen. Imagino que todos, alguien de aquí no sabe quién es Angermen, puede levantar la mano sin problema. Creo que todos lo sabéis, ¿no? No, por aquí, aquí hay dos, perdón. Pues, mira, Angermen es una señora que se hace especialmente popular en España a raíz de aparecer en un programa de Telecinco llamado Más allá de la vida. ¿Qué es lo que hacía esta señora? Bueno, pues, la particularidad es que ella decía ser médium, contactar con seres fallecidos, y, digamos que el éxito rotundo del programa es que no solamente lo hacía con un público anónimo que iba, en este caso, pues como parte del público asistente del programa, sino que lo hacía con conocidos famosos, ¿no? De muy diversos ámbitos, aunque finalmente terminaron siendo famosos del corazón, ¿no? De la presa rosa. Se sentaban ante ella, ella empezaba a decir lo que veía, un familiar fallecido, o varios de ellos se manifestaban, empezaba a dar un mensaje, pues, la verdad es que muy... muy curioso, en ciertos sentidos, muy especial, un mensaje que denotaba mucha sensibilidad, y, evidentemente, el espectador, pues, lógicamente, hacía su yo también la emoción que desprendía la persona famosa a la que Angermen estaba empezando a contar cosas que, supuestamente, nadie conocía. Bueno, esto viene de un programa anterior, llamado Tipos de la Vida, de Portugal, pero eso lo explicaremos un poquito más adelante. Lo que queremos dejar claro es que estamos hablando de diferentes ámbitos, ¿no? Está la televisión, por un lado, lo que comentábamos, este programa más allá de la vida de Telecinco, y luego, a raíz del éxito, viene una serie de gira teatral. Teatros. Angermen va a teatros, pues, como puede ser, por ejemplo, esta sala, y empezaba a dar diferentes mensajes, sacando a gente del público, bueno, pues, mensajes transmitidos por presuntos seres fallecidos de esas personas, ¿no? También, y ya sacó un libro, y hace sesiones privadas. O sea, trasciende el hecho de que haya una persona que vaya a uno de sus espectáculos, a los que pueda haber, en ocasiones, incluso hasta 2.500 o cerca de 5.000 personas, y, bueno, pues, tienen la oportunidad de estar durante unos minutos con ella para que, bueno, pues, pueda hacer esa lectura. Y quiero hacer un pequeño comentario, porque, bueno, viendo o internando un poco sobre la sociedad Labrum, evidentemente, esta asociación nos interesaba saber un poco, bueno, las inquietudes que tenía, ¿no? Vivo en la página web, y nos dimos cuenta de que estabais especialmente interesados en un asunto que nos parece, pues, realmente increíble, ¿no? Como es el tema de la espiritualidad. La espiritualidad es algo que mucha gente conoce, es algo que mucha gente lleva muy dentro, que nos parece absolutamente respetable, pero también creemos que hay una vertiente, digamos, no tan divulgada, pero que está ahí, que es de aquellas personas que utilizan la espiritualidad, ¿no? La presunta espiritualidad de verdad la utilizan para sus propios fines. Y creemos que este es el caso que nos atalle, por eso creíamos importante el hecho de poder hablar ante vosotros del caso de Andrew May, ¿no? Y, bueno, en lo que respecta al programa de televisión vamos a ir comentando una serie de cosas muy curiosas, pero antes vamos a hablar un poco, Juanjo, de lo que es la biografía de esta señora, para que, después de esta pequeña introducción que he hecho, para aquellas personas que no sepan de quién estamos hablando, que seguramente muchos de vosotros no conozcáis sus orígenes más concretos, puesto que hay datos realmente curiosos y llamativos de un principio, ¿no? Sí, bueno, porque a nosotros, a nosotros Andrew May nos llamó la atención porque nada más salir en televisión nos resultó realmente sorprendente sorprendente que a una persona se le dedicara un programa desarrollando ese tipo de capacidades, además de ámbito nacional, en una televisión privada, y que además no despertara el interés ni de científicos en principio, ni de gente de investigadores que son del propio mundo del misterio, que en principio deberían ser las personas más adecuadas o por lo menos con mayor curiosidad para analizar una persona de este tipo. Pasó bastante desapercibido, incluso no vimos referencias ni en las revistas ni en los programas especializados en esta materia. A nosotros, en el primer momento, nos llamó muchísimo la atención y fue cuando empezamos a intentar indagar por diferentes vías quién era Andrew Mayne. Cuando rastreamos un poco la pista de esta persona nos dimos cuenta que realmente no se sabía nada de ella, pero sobre todo donde no se sabía nada de ella era en Gran Bretaña, que no es... lleva una vida anónima. Nosotros tuvimos ocasión, y luego lo comentaremos, de entrevistarla recientemente en persona y allí nos reveló que ella precisamente, ella busca tener esa vida privada, el ser solamente personaje público fuera de Gran Bretaña. Luego podremos entrar en por qué prefiere tener esa vida pública fuera de su país, en cambio, actuar como una simple ama de casa en Gran Bretaña, o como mucho, formar parte de una comunidad espiritual. Allí tenéis que tener en cuenta, aquí en España también, pero menos, tenéis que tener en cuenta que el espiritismo funciona como una religión. Entonces hay una serie de asociaciones, igual que pueden ser los grupos evangélicos, donde se reúnen y hacen ese tipo de reuniones espiritistas, donde se reciben mensajes filosóficos, a través de una serie de guías espirituales, mensajes también morales. Todo eso se realiza y ella forma parte de esa comunidad espiritual, pero no hace esa misma actividad pública que luego nosotros hemos visto aquí en televisión. Entonces esta mujer desembarca en España, previamente había estado en Portugal, luego lo comentaremos, y nosotros empezamos a indagar, bueno, en su biografía. Y ahí vamos expigando diferentes informaciones de diferentes medios, la mayoría naturalmente son informaciones biográficas que ella misma cuenta, por lo tanto tampoco tenemos mucha posibilidad para poder contrastar esa información. ¿Qué es lo que dice Angermaine de sí misma? Bueno, pues un poco ahí lo tenéis, ¿no? A través, como ponemos ahí, de diferentes páginas web, ella dice que, o se califica como que es una medium para los mediums, es decir, es una canalizadora que a través de la cual hay determinados entes difuntos que se ponen en contacto con ella y ella actúa de portavoz de esos entes difuntos. Para hacerlo, a diferencia de quizás lo que estamos más acostumbrados también un poco por las películas, ella no tiene que entrar en trance, sino que directamente, como estamos aquí, bueno, y si lo habéis visto en el programa de televisión, directamente, tal cual está aquí, empezaría a ver personas, ¿no? Que los demás no somos capaces de ver y empieza a interactuar con ellas, incluso a mantener diálogos, les hace gestos, a veces incluso somatiza determinadas situaciones que les manifiestan esos difuntos. Por ejemplo, ella nos comentaba en la entrevista que cuando ve a una persona fallecida ella somatiza la forma en que murió. Incluso llega a oler determinadas situaciones, que luego también comentaremos, pero lo vive de esa manera. Y le da igual también el idioma porque todos los difuntos le hablan en una especie de esperante universal que es un idioma espiritual. Por lo tanto, no tiene ningún problema tampoco en que haya un traductor difunto también que actúe de mediador. Bueno, ¿qué es lo que ella se define? Medium para los Medium, dice también que es hipnóloga para la preparación al parto, hipnoterapeuta clínica dedicada a solucionar determinados problemas pues de obesidad, de sueño, autoestima, estrés, etcétera. También es maestra de Reiki y luego presume de tener más de 25 años actuando como clarividente. Nosotros estamos buscando a ver qué respaldo institucional o académico tenían sus poderes porque, bueno, nosotros aquí en España estamos acostumbrados a que alguien incluso cuando nos despacha el pan se le pide un carne de manipulador de alimentos. Ella hacía un programa de televisión, prestaba un servicio al público y pensamos que ese tipo de servicio debería estar respaldado por alguien. En ese sentido, no encontramos que ninguna institución académica, ni siquiera la famosa SPR inglesa que lleva tantos años estudiando anomalías, le respaldara con algún tipo de investigación. En principio no se sometió a ningún tipo de estudio. Sí que encontramos, como mucho, algunas opiniones particulares de psicólogos, algo por el estilo, pero no había ningún análisis más o menos serio, que, como decimos, diera fe de las capacidades de esta mujer. Sí que vimos que, o por lo menos se figuraba en su biografía, que estaba certificada en educación, es decir, que tiene algunos conocimientos, algunos títulos académicos. Trabajó en una empresa de recursos humanos y holísticos, así es como aparece definida en Sussex, y ahí estaba, ella a partir de ese momento funda, hay un cambio en la fundación de su empresa, que es cuando aparece como Ann Germain Limitada, a partir del año 2009. O sea, vemos que hay una empresa con una determinada denominación donde ella da una serie de servicios que supone que, que entendemos que son los que prestaba anteriormente, eso que comentábamos de hipnólogo, un poco de terapeuta, etcétera, etcétera, y en un momento dado, cuando decide cambiar la denominación y pasa a formar parte ya, ella misma, el nombre Ann Germain, como emblema de esa empresa. Todas esas empresas están administradas, aparecen así en los registros comerciales que nosotros pudimos consultar en Gran Bretaña, aparecen registradas a nombre o administradas por su marido. Curiosamente, su marido no cree en estos temas, según Ramien nos comentó en la entrevista y ha dicho en determinados artículos, ella y en determinadas entrevistas no cree en los temas, pero sí que gestiona el dinero que los genera. En ese sentido, parece que no tiene mucho problema de conciencia. Y bueno, ya en los aspectos más personales, cómo ella más o menos va descubriendo esas capacidades, cómo ella va evolucionando, bueno, pues nos contaba, o bueno, como digo, en determinadas biografías hemos podido ver que, al parecer, ella tuvo una primera experiencia espiritual cuando tenía dos años, ahí se le apareció a su tío fallecido y le explica a ese familiar fallecido cómo murió. También le enseñaba objetos que tenían en su mochila, esto demuestra que cuando, aquí interesa mucho ver cómo ella concibe el mundo espiritual, se supone que cuando morimos nos llevamos determinados objetos, incluso algunos muy llamativos, por ejemplo, ella tiene un guía espiritual que es su guía más personal, que ha sido una especie de maestro, y ese guía espiritual va en una Harley, entonces la moto la lleva en el más allá sin ningún problema. Cuando, por ejemplo, no le gusta viajar en el metro, porque para ella percibir una sala como esta, para ella siempre está llena de espíritus, de difuntos en el metro, dice que muchísimos más, y siempre ella recurre un poco a la expresión de que es como estar en un campo de fútbol. Todos los difuntos empiezan a vociferar y ella tiene que empezar a prestar un poco atención, a focalizar la atención para poder captar determinados mensajes. Pero ya digo todo esto sin entrar en trance, como estamos nosotros ahora mismo aquí, como vosotros nos disipiendo a nosotros. Bueno, algunas especies así más curiosas es que ella quiso ser monja, le gusta rezar, pero a partir de eso, de no realmente llegar a ser una religiosa en ese sentido, sí que por lo menos intentó proyectar su vida hacia el servicio a los demás. Y eso es lo que ella realiza a través de su mediunidad. Y luego, ¿cuándo empieza ella a descubrir un poco estas capacidades? Pues porque se dio cuenta de que jugaba con determinados niños, pero que esos niños vestían, como ella decía, raro, vestían de manera decimonónica o con trajes antiguos. Y entonces fue cuando se empezó a dar cuenta de que esos niños eran niños que habían fallecido. Bueno, y más o menos así en cuanto a sus algunas cuestiones así personales, actualmente, como decimos, está casada, no tiene hijos, aunque sufrió un aborto natural en 1985 y con ese problema que tuvo, con ese aborto natural, sí que fallece con el crío, o sea, perdón, fallece, sí que se comunica con el crío en el más allá y dice que ese crío ahora está muy grande. Entonces, también parece que los difuntos tendrían una cierta evolución en el más allá que en alguna, estuvimos también en una sesión pública recientemente con Angermain y ella comentaba que los difuntos cambian de forma en el más allá. Por ejemplo, si un difunto muere anciano pero se siente muy joven puede adoptar la apariencia de un adolescente mientras está en la ultratumba. Entonces, a veces es muy complicado llegar a saber realmente quién es quién por ese cambio, esa metamorfosis espiritual que sufren cuando han fallecido. Bueno, y en principio, bueno, esos serían un poco así los datos biográficos más interesantes. A partir de ese momento, ya digo, esto es un poco la biografía personal, lo que ocurre es que ella desembarca en Portugal y ahí crea un programa que es el programa de Pois da Vida, es el programa portugués, tiene una primera emisión el 20 de agosto de 2010, parece que incluso en un momento dado se plantean llegar al público brasileño, son también los usoparlantes, y también, como sabéis, bueno, pues en Brasil hay una amplia comunidad espiritista, organizada en diferentes religiones y comunidades religiosas y parece que iba a dar el salto, nos confirmó en la última entrevista que tuvimos con ella que ese salto no se va a producir, al final no se ha realizado y no ha salido de momento de lo que sería el ámbito portugués y el ámbito español. Es curioso si os fijáis que el primer programa emitido el 20 de agosto de 2010 obtiene un 20% de sales, eso es una auténtica barbaridad en lo que respecta a las audiencias, una de cada cinco personas está viendo el programa de Andermen y esto lo que genera es que empiezan a grabarse pues bastantes programas, ¿no? de estas características, en concreto se grababan tres por semana, de forma seguida, eran grabaciones como tal que se emitían tras un proceso de lo que se conoce como postproducción pues meses después algunos de ellos, ¿no? El caso es que nosotros quisimos saber qué había detrás de estos programas, no se había especulado mucho al respecto después de ver ese primer programa de lo que tanto se lo tuvo de cómo lo hacía, principalmente en lo que respeta al público anónimo, es decir, que esta señora supera cosas de los famosos no nos parecía especialmente impactante porque es relativamente fácil conseguir información de los famosos, incluso hay un sector profesional que se dedica especialmente a eso como son los paparachis, ¿no? Os sorprenderíais de la cantidad de información y de cómo lo tienen distintas personas y estos informes evidentemente se pueden realizar sin mayor problema por una acordada cantidad de dinero. Lo que nos interesaba era el público anónimo, hay público que va al programa, esta señora habla con ellos y según se podía perder el programa, pues ellos se emocionaban y cuando les preguntaba si se sentían identificados con lo que le había dicho a Germen, pues la mayoría de ellos decían que sí, que le había dicho cosas que ella no podía saber. Ostras, pues nuestra curiosidad evidentemente nosotros nos calificamos como escépticos no porque neguemos o reneguemos de las cosas, que eso es una falsa definición, sino porque dudamos de las cosas. Nos parece muy interesante que una persona tenga esas capacidades pero queremos comprobar realmente si realmente las tiene y cómo las maneja. ¿Qué hicimos? Pues decidimos meternos en el programa de televisión de forma que tanto Juanjo como yo intentamos acceder a ese programa como parte del público asistente y poder así verificar pues si realmente acertaba como dice, acertaba porque insistimos es una grabación no es un directo con lo cual lo que se graba luego puede tocarse o manipularse evidentemente se recorta por una simple cuestión comercial o de agilidad de producto y bueno pues yo no tuve suerte pero Juanjo se la tuvo y pues consiguió acceder al programa. Aquí es muy interesante porque mucha gente se pregunta bueno ¿y cómo va esto? Tú vas ahí dicen que vayas si te plantas en el programa es un poquito más complejo lo que nos sorprende primeramente es que lo que nos dicen de entrada es que tenemos que superar en concreto Juanjo que se te acepta en este caso como parte o como futura parte de público y ahora veremos por qué lo de futuro tiene que pasar un casting un casting de público no todas las personas que se presentan voluntarias para ir al programa pasan ese casting eso por un lado que eran los menos porque por otro en los primeros programas de más seguido de la vida lo que había era público vamos a llamarlo público profesional gente que está metida en una agencia y que a lo mejor es gente que está en paro que tiene tiempo libre quiere ganar un dinerillo extra y bueno pues esta gente a lo que se dedica es a ir a diferentes programas de televisión que hay que llenar normalmente cuando vemos un programa de televisión con público en algunos casos hay lista de espera para ir pero en otros a lo mejor no hay gente muy interesada en llenar diariamente a uno de esos programas bueno pues se tira de una agencia de estas características hay un casting de público y bueno y en este casting de público pasa una cosa muy curiosa y es que queríamos saber qué es lo que pedían pedían información concreta sobre Angermen en este caso sobre lo que la persona pensaba de Angermen y lo que es más importante pedían información concreta personal para que de alguna forma se pudiera afrontar a Angermen o no bueno pues no es lo que parece de ese discurso inicial y bueno para que veáis un poco por donde van los tiros quiero que vayas a escuchar Juanjo recuérdalo si vamos nosotros todo lo que es el proceso tanto del casting como la participación que hicimos dentro del programa y yo iba con una grabadora oculta entonces iba grabando todo el proceso íbamos tratando de documentarlo todo porque nuestra gran finalidad era poder tener material objetivo para luego poderlo contrastar sobre todo porque pensábamos sospechábamos que habría una gran diferencia entre lo que se grababa y lo que realmente se emitía y queríamos saber por qué se producían cortes o por qué se editaba la información entonces nos interesaba documentar como decimos todo absolutamente y entonces bueno lo que vais a escuchar ahora es el casting que es el cuestionario que me realizaron y las respuestas que yo di a ese cuestionario es un cuestionario que en principio nos hicieron personalmente las personas que estaban allí tenían acento portugués porque la productora que lo llevaba en España aunque esto si no recuerdo mal en España lo llevaba la productora Cuarzo sin embargo luego estaba subcontratado plural ah bueno plural sí luego posteriormente fue Cuarzo es verdad bueno pues lo que ocurre es que luego realmente tenía un convenio con la productora portuguesa con el programa de Pois da Vida que fueron los que nosotros nos estaban entrevistando entonces a mí en concreto me entrevista uno de esos productores hay también una psicóloga española que era un poco la que estaba supervisando el caso supervisaba un poco todo lo que era el casting y tal pero claro tenía un trato muy lejano con lo que eran las personas porque hay un aspecto también interesante las preguntas que hay aquí en ningún momento dado son preguntas que puedan servir para descartar a las personas porque tengan algún tipo de problema psicológico o algo por el estilo nosotros lo estuvimos contrastando con psicólogos a ver si era algún tipo de instrumento de evaluación que fuera fiable para detectar determinados problemas determinados déficits emocionales o algo y esto no sirve absolutamente para nada en ese sentido o sea que realmente una persona que esté en riesgo emocional puede pasar perfectamente este filtro ponerse en ese riesgo emocional luego en un plató ante en Germain tener un brote emocional sin ningún problema y no es la manera de manejarlo y antes de escucharlo es importante algo que os comentaron Juanjo ahí a las personas que estabais en ese casting y es que no querían obtener información concreta de las personas que no dijeran nada concreto porque ellos decían que esto era algo real aunque hubiera gente que lo creía o que no pero ellos no pretendían sacar información privada que pudiera ser digamos que sospechosa posteriormente cuando esa información apareciera en los labios de en Germain cuando hablaba con una de estas personas y bueno pues pasamos a escuchar ese largo cuestionario en el que se preguntan cosas que creemos bastante curiosas le pregunta su nombre bueno es es de abajo de la cabeza no es desde la baja es 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 no un poco más bien, no sé si bien, un poco más bien, sí, sí, perdón, luego, luego un resumen. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Juanjo consigue pasar ese casting de público, la mitad se queda fuera, Juanjo es de los afortunados en ir al día siguiente a la grabación del programa. Y lo primero curioso que se encuentra es que le reparten dos documentos. El primero, dígense que tenéis aquí expuesto. Esto es una lista de hospitales públicos. Y preguntáis, bueno, ¿por qué se entrega una lista de hospitales públicos? Pues porque ellos consideran que si tienes la suerte, entre comillas, de que Ángel Mente diga una serie de cosas y tú emocionalmente, digamos que no superas o no encajas demasiado bien lo que te ha dicho y, oye, puede pasar, te encuentras mal, tienes algún tipo de desmayo, algo parecido, ellos pues dan una lista de hospitales públicos para decir, bueno, nosotros hemos dado una lista de hospitales para que esa persona pueda acudir a ellos. Pero eso es muy interesante porque estamos hablando de que un programa de una productora privada deriva la semelad pública por lo que pueda pasar en caso de que, en este caso, su protagonista, su producto de historia, como es Ángel Mente, diga algo que pueda tocar la fibra emocional en exceso de la persona así. Y el otro documento que se entrega es esto que dice aquí. Es una suerte de declaración de intenciones. Es un poco larga, pero vamos a leer, Juanjo, si te parece el tercer párrafo que nos parece muy significativo. Sí, bueno, una cuestión también con lo que comentamos antes de la hoja de la lista de hospitales, ¿no? Eso realmente no es ético realizarlo. Es decir, cuando nosotros nos ponemos en manos de una profesional, de un psicólogo, para que nos gestione el duelo, para gestionar un poco terapéuticamente una pérdida de un ser querido, ese profesional está además respaldado por un colegio de psicólogos, por lo tanto, si comete algún tipo de responsabilidad, nosotros le podemos denunciar, y es una persona que te va a estar haciendo el seguimiento durante todo el proceso. Es decir, no es que llegas tú, haces una sesión y te vas a tu casa, sino que te hace un perfil psicológico para ver qué peso tenía en tu vida ese difunto, para ver qué relación tienes con él, luego a partir de ahí ve un poco qué vacío te ha dejado y cómo afrontarlo, y es un proceso mucho más largo. Ángel Main no hace nada de eso. Es una sesión puntual, un tiempo determinado, y luego, como vemos, te derivan a la sanidad pública. Si has entrado, te has derrumbado emocionalmente, ya no es problema de ella. Allí también había una psicóloga, como comentaba, que tampoco hacía nada del otro mundo, porque lo único que te hacía era consolarte en el momento si de pronto alguien también del público se derrumbaba después de haber hablado con Ángel Main. Pero hasta ahí va su... Quiero decir, no podemos justificar, muchas veces se dice que ella lanza mensajes muy bonitos, hace mucho bien y tal, pero es que no está haciendo una terapia auténtica. Una terapia auténtica es una cosa mucho más comprometida, mucho más complicada, y nosotros tenemos que ser también mucho más exigentes de lo que le pedimos a Ángel Main. Y estamos hablando, al fin y al cabo, de algo importante, como soy duelo, como soy una persona que ha perdido un familiar fallecido, un familiar muy querido, y es importante. Es decir, no es lo mismo que esta señora le diga, pues sí, veo que tienes una vida plena, vas a ir a un partido de fútbol o te vas a reunir un tupper sexo, ¿no? No tiene nada que ver. Estamos hablando de algo realmente serio y que, bueno, puede afectar psicológicamente a la persona, de hecho, esa lista de hospitales. Bueno, comentábamos antes ese otro documento, que es un asunto de declaración de indicaciones de Ángel Main, es un poco largo, son pero que eran 6-7 párrafos, pero el tercer párrafo creemos que es muy significativo. Sí, es una especie como de velado contrato de servicios con Ángel Main, donde Ángel Main te va diciendo un poco a qué se compromete. Ya decimos que esto te lo entregaban cuando entrabas en plató, te ibas sentando en las butacas, y a todo el mundo recibíamos este documento. Y aquí lo que dice en este párrafo es que trata un poco de justificarse y cómo debemos interpretar esos mensajes. Lo que ella señala ahí es que, en algunas ocasiones, las pruebas que ella se supone que da no son inmediatamente identificadas. Puede suceder que el mensaje solo tenga sentido después de hablar con los miembros de la familia que añadan datos que usted desconocía o puede que la información la relacione más tarde. Por lo tanto, el mensaje que ella da es un mensaje que no es diáfano. Y es un mensaje que, si tú en el momento no lo interpretas, no te preocupes. Te vas a casa, hablas con tus vecinos, con tu familia, con tu familia política, a ver si ya, de alguna manera, entre todos, somos capaces de identificar el personaje que hay ahí. Claro, esto, como vemos, es una situación muy interesante, porque lo que ocurre es que la responsabilidad de adivinar, o de ubicar y darle veracidad a ese dato, no recae en Ángel Main, recae en la persona, en el consultante. El consultante es el que tiene que dar sentido al mensaje. Ella simplemente lanza una imagen que puede ser una figura de un personaje de cualquier tipo, con un objeto en la mano, lo que sea, y resulta que tú lo tienes que intentar, yo digo, encajar en tu vida de alguna manera. Y además por el rasgo de cualquier tipo. A nosotros se nos ocurrían cuestiones de, por ejemplo, que se te aparezca un difunto con un sombrero de mariachi y tú busques en tu vida si alguien va a su unas vacaciones en México. Bueno, pues ahí ya estaré confirmado. O sea, ese es el grado de exigencia que tiene Ángel Main para que los mensajes se puedan verificar. No hace falta nada más, ¿no? Bueno, pues vamos a ir muy rápido porque hay muchas cosas que comentar y la verdad es que se nos agota el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, déjame un segundo cuestión sobre esto también. Y otra cuestión, por ejemplo, que ocurre en las salas, y como ya digo, nosotros también hemos estado viendo alguna sesión pública. Ella muchas veces lanza mensajes al público. Dice, yo veo una persona, una figura que tiene determinada... No sé, no sé, por ejemplo, pues en un caso también que ocurrió recientemente, era una persona que le faltaba un parte de un brazo. ¿Hay alguien en la sala, y estamos hablando a lo mejor de 200 personas, ¿hay alguien en la sala que haya tenido algún familiar que sea manco, que haya fallecido y sea manco? ¿Pueden contestar o no contestar? Es decir, ni siquiera es la que la persona, el difunto, esté al lado del familiar. Puede estar pululando en cualquier punto de la sala, ella lanza el mensaje al aire, y en el momento en el que alguien se identifica, en ese momento se empieza a ya producir un diálogo más personalizado. Y en este sentido, incluso también decía, veo un perro por aquí, el espíritu de un perro, alguien ha perdido un perro... Sí, pero ella defiende que los animales también tienen alma, y entonces, por lo tanto, bueno, pues también pueden estar en el más allá. Y entonces, redondeando un poco más el asunto, puede ocurrir que directamente, para que las personas no se sientan frustradas, porque luego hablaremos del teatro, la entrada a los teatros costaba en torno a partir de 80 euros, ¿no? Luego, dependiendo si te colocabas, eran precios de, pues eso, de estrella del rock, ¿no? Y te daba igual, variaba el precio si te colocabas más delante, más hacia delante o más hacia atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, si estás hacia delante, al principio tienes más posibilidades de que te saque. Pues tú vas a una lotería, tú no vas a que realmente tengas una sesión privada. Tú vas, compras un boleto, a ver si da la casualidad de que te saca, y a partir de ese momento, bueno, pues puedes mantener un contacto con un ser fallecido. Y entonces, ella dice que para que no te frustres, si no ha salido tu mensaje, pienses que a lo mejor alguno de los mensajes que ella da, a veces sin personalizar, puede venir de un ser fallecido tuyo, y que aunque no ha cobrado, digamos, la forma completa, pero sí que es un mensaje que te puede involucrar de alguna manera, o te puede implicar, ¿no? Entonces, eso también en el contrato de servicios que no está lo especificado. Por lo tanto, como vemos, hay una serie de coartadas psicológicas, ¿no? Una especie de puertas de atrás, o de retórica, que ella maneja, para que de alguna manera, tanto los que son protagonistas al final de sus actos, como aquellos que pasan al final desapercibidos y no consiguen nada, bueno, pues se lleven de alguna manera algún tipo de consuelo. Bueno, pues vamos a lo interesante, ¿no? Hay varios casos de famosos con los que habla, y también hay varios casos de personas arónimas. Juanjo, yo creo que por economizar el tiempo tenemos un par de famosos, ¿ponemos uno de los dos? Sí, ponemos... Bueno, vamos a poner lo de... bueno, lo de Mosquera. Bueno, es que si no metemos... vamos a ponerlo de Mosquera. Vale, bueno, pues... Sí, esto es una cuestión un poco, bueno, particular. Aquí tenemos a Raquel Mosquera, y esto fue muy interesante porque nosotros cuando grabamos, cuando participamos en el programa, el programa se fue, creo, el segundo o el tercero en grabarse. El primero. Bueno, el segundo, si contamos el piloto, pero de los tres que se grabaron esa semana, el primero de ellos. El caso es que esto se graba hacia el verano, y sin embargo empiezan a emitirse los programas, y el nuestro que se había grabado no se emite. Y a nosotros nos chocaba mucho, porque es cierto que nosotros habíamos detectado fallos en la grabación. Fallos, quiere decir que Ayer May se equivocaba. Y ese programa no se emite. Entonces llegamos a pensar en un momento dado que ese programa, pues no se iba a emitir porque no les gustó, porque Ayer May no estuvo demasiado acertada, y que sí, y el público además era público de agencia, que podía venir... Venía antes, me parece, que venían del pasapalabra, o sea, que era un público que especialmente no tenía ningún interés, no sabía ni quién era Ayer May. De hecho, hubo una especie de conato de rebeldía entre el público, porque la productora, la agencia que les había contratado, les dijo que les iba a pagar una cantidad de dinero inferior a lo previsto. Te pagaban, creo que eran 30 euros, y al final lo iban a dejar en 20. Y entonces el público dijo que, mira, pues no participamos, porque esto no es lo que se había hablado, entonces no tenía ningún interés, ni sabía quién era Ayer May, ni nada. Entonces fue un desastre absoluto. Y algo tan interesante, es como es que nos dan un pasapalabra, nos dan un pasapalabra de aquí no, así que no vamos a parar. Sí, prefería una antena 3. Yo regidor y los puso firmes. Claro, entonces hubo, el regidor dijo, bueno, qué está pasando aquí, tal, bueno, fue bastante... Entonces pensamos que no se iba a emitir. Y una de las personas de los famosos que fue a ese programa fue Raquel Mosquera. La vida de... La vida de Pedro Carrasco, ¿no? Y entonces, bueno, lo que ocurre es que yo la vi, bueno, se grabó, lo grabamos todo, eso estaba, como decimos, hacia el verano, y... Se tiente. Van pasando los programas, llega las navidades, y entonces estaba el programa La Noria. Y en el programa La Noria entrevistan a Raquel Mosquera. Y dice esto. El día que tengo aquí, porque precisamente... Le va a tomar el día de hoy, a lo mejor es más cómodo. Les hemos preguntado eso. Muchos de los invitados, en este caso, tú que te enfrentarás a la sesión con Ángeles dentro de poco, hay gente que va con ganas, con ilusión, y yo no le voy a hablar un poquito... Vamos a tal, Asunción para ver fuera, vamos a ver el caso de... ¿Cómo se llama el tío este? El William. El William, sí. Además, en el primer día de este programa, yo, además, me dije a mi familia, no hay un programa más, pasada a esa tarde, me llame en este programa. Bueno, tenía una ilusión, pero una enana loca, de... Sí, mucha, muchísima ilusión. Claro, esto es muy interesante, porque ella habla de una sesión a la que se va a enfrentar, tiene ilusión, de hecho hay un fragmento que no hemos podido escuchar, de que ella dice, y le pregunta, ¿qué te gustaría que te dijera? Pues me gustaría que me dijera una serie de cosas relacionadas con este tema, ¿no? Claro, el problema que tenemos es que el programa que se refiere, que supuestamente va a tener el lugar de todos los días, llevaba grabado tres meses y medio. O sea, aquí lo que vemos es que también las personas que participan ayudan o reman a favor de, digamos, que un interés de lo que va a pasar cuando ya saben perfectamente lo que ha pasado, porque ya se ha grabado, saben lo que le ha dicho. Entonces, también nos parece interesante, o creo que forma parte de este engranaje, de este Angermen, sociedad limitada, al menos en lo que respecta a sus programas de televisión, ¿no? Bueno, hay más cortes... No, pero a ver, después vamos a comentarlo. Después, vale. El tema de Angermen se desmorona como un castillo de naipes a raíz. Nosotros hicimos un programa de radio, explicábamos que había una serie de fallos, que no había sido limpio y demás, pero bueno, eso al fin y al cabo quedó en un público más especializado. Pero el público general, no sé si algunos de los que estáis aquí recordáis que en el suplemento doméstico electrónico del diario El Mundo aparece publicado que Angermen es un fraude, porque consiguen una serie de dosiers con información muy pormenorizada de cada uno de los famosos, o al menos de muchos de los famosos que habían pasado por ahí. ¿Lo recordáis aquello de El Mundo que salió publicado? Bueno, pues lo recordamos rápidamente. Salen publicados una serie de dosiers con información muy específica de algunos de los famosos. Entonces, claro, a Angermen se le entrega ese dosier y, evidentemente, ya tiene trabajo hecho. Cuando se planta delante de ellos, no es que ella acierte porque el espíritu se lo chiva, a lo mejor sí, es que ella acierta cosas muy específicas y es cierto porque ellas tenía ya previamente apuntadas. Sí, aquí lo que tenemos son los dosiers, nosotros nos hicimos también con esa información y son esos 57 folios que aluden a información personalizada de 20 invitados. Hay diferente cantidad, luego lo comentaremos. Vamos a ver, solamente a título de ejemplo, contrastar. Porque, claro, ella en la entrevista que tuvimos recientemente con Angermen se justificaba diciendo que ella nunca había negado que la productora, bueno, pues hiciera un determinado dosier, un perfil biográfico de los invitados. Que eso era normal porque incluso esa información se la tenían que pasar por el pincanillo a Jordi González cuando hacía la presentación. Pero con tres datos contados, nada de pormenorizado, que es lo que, digamos que está en contradicción con lo que vamos a ver. ¿El problema cuál es? El problema está en que cuando nosotros cotejamos, que es lo que hicimos, lo que aparece en los dosiers con lo que se emite luego en los programas, es decir, con las supuestas visualizaciones que realiza Angermen, vemos que hay una gran diferencia de calidad de información cuando se enfrenta al público anónimo, cuando se enfrenta a los invitados. Con el público anónimo es bastante genérica, no suele concretar demasiado, pero con el público famoso sí que es muy concreta, muy específica, datos bastante, que realmente llaman mucho la atención y que lo curioso es que se corresponden exactamente con los dosiers. Una vez que nosotros ya teníamos esos dosiers, sí que pudimos cotejar. Por ejemplo, aquí tenéis a Antonio Canales, que luego además posteriormente dice que él estuvo en una habitación encerrado con una serie de redactores que le estuvieron sacando muchísima información y tal, eso lo he leído también en algunas crónicas posteriores, ya cuando todo el tema de Angermen se derrumbó. En este caso tenemos la información que aparece en el dosier, los dosiers suelen estar casi todos en inglés, hay algunos que están en castellano, pero luego suelen estar también anotados de una manera muy particular. Incluso si el redactor no sabe demasiado bien inglés, se corrige con un inglés perfecto, se supone que para que lo leyera Angermen. Angermen lo que nos decía en la entrevista es que a ella el redactor se ponía en muchas ocasiones delante de ella a leerle el dosier, pero ella decía, no, no, para, para, no sigas leyendo. Por lo tanto, no niega que exista el dosier, pero que la información no llegó a sus oídos. Eso es lo que ella comenta. En el caso, el problema está en que, claro, como decimos, cuando tú contrastas lo que pone ahí con lo que se emite, hombre, es muy, muy sospechoso, ¿no? Y a veces, además, lo hace de una manera muy elegante. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, Antonio Canales, lo que dice en el dosier es que su padre era muy aficionado a la cerámica, ¿no? Hace determinadas manufacturas así con cerámica. Y lo que dice ella es lo siguiente. Pero parece también que estamos con dos diferentes botes y plazos y vasos en la mesa como vajilla. Bueno, aquí escuchábamos el caso Antonio Carrasco. Muy llamativo ese dato que comentaba. Sí, además, literalmente pone eso en inglés, ¿no? Pone que se dedica a la cerámica y, bueno, pero todos son así. Por ejemplo, Mila Ximénez, luego hace también algún tipo de visualizaciones un poco creativas. Por ejemplo, el caso de Mila Ximénez, lo que ocurre es que en la información dice que su padre y su madre fallecieron. Su madre, si no me equivoco, sí. Su madre, además, había sufrido Alzheimer. Y entonces es muy interesante porque lo que ella hace, lanza un mensaje unificando la información de una manera muy elegante. Bueno, no lo vamos a escuchar porque es un poco largo, pero lo que ella, lo que dice en Germain es que el padre se tuvo que morir también a continuación de la madre porque la madre estaba perdida y lo había olvidado todo en el más allá. Entonces, ¿cómo conectó las dos muertes, la del padre y la de la madre, de esa manera, no? Ya digo que hace algunas conexiones muy elegantes, ¿no? Otro caso, bueno, también Carolina Cerezuela también le habla de un familiar desaparecido. También coincide a la letra prácticamente con lo que aparece en el dosier. Y ya, claro, el caso de Santiago Segura. El caso de Santiago Segura es muy representativo porque, si algunos visteis el programa, Santiago Segura fue el que más enérgicamente dijo que no le había adivinado absolutamente nada. No había acertado ni uno. Pero lo que dijo es que había a veces que parecía como que se aproximaba un poco a algún familiar, pero luego se alejaba, no terminaba de encajar, lo que le decía, ¿no? Con ningún ser querido que haya fallecido. Literalmente, más o menos, lo que dice en el dosier es lo siguiente. Dice, es la única persona, esto es extraído, lo tenéis en la parte superior, es la única persona de todos los invitados que yo conozco del que no hemos obtenido ningún detalle, que no nos ha dado ningún detalle y no lo hemos obtenido después de arduas investigaciones. Esto es lo que dice el dosier. Y, efectivamente, luego, Santiago Segura es una persona muy celosa de su intimidad y, evidentemente, no trascienden determinadas informaciones públicas. Nosotros, cuando estamos con Ángel Men, seguimos entrevistarla y preguntamos por ese tema. Bueno, ¿qué pasa con invitados como Santiago Segura? Porque nos comentas que aciertas todas las ocasiones, pero con él no acertaste. Ella empieza a decir que, bueno, que Santiago Segura no había sido sincero, que tendríamos que haber estado un subcamarino cuando su pareja le echa una bronca increíble por haberle dicho que... Diciéndole que había sido muy grosero y que no había sido sincero y demás, ¿no? Un pequeño, ahí, con acto de bronca casi que conyugal debido a que él no había sido muy, digamos que, muy elegante y porque él no había reconocido lo que Ángel Men le había dicho, ¿no? Nosotros, bueno, ante esto, conseguimos ponernos en contacto con Santiago Segura y nosotros le preguntamos sobre ello. Y Santiago Segura lo que nos responde, en resumidas cuentas, es que esta señora debería ser una novelista estupenda porque la capacidad de fabulación que tiene es admirable. Es decir, ha mentido absolutamente, ¿no? Y nos dijo otra serie de cosas, pero por tema de tiempo, si que luego en el turno de preguntas nos lo preguntáis o lo hablamos después, tranquilamente. Pero pasamos a otra cosa que yo creo que es también muy interesante, ¿no? Sí, bueno, y luego también con respecto a la documentación que decíamos de los dossiers, es muy interesante cómo está marcada, como decimos, hay varias manos que van revisando los documentos y nos encontramos algunas cuestiones, por ejemplo, aquí hay una nota destacada donde dice que se necesita confirmación acerca del padre, están hablando aquí del crimen del asesino de la baraja y también dice elementos personales y fotos. O sea, que se ve que cogían mucha información los redactores de diferentes fuentes, ¿no? Y no solamente sospechamos que estaban los dossiers en sí mismos, sino que también habría algún material adicional de tipo gráfico que acompañaba también esos dossiers. Nosotros, bueno, todo también hay que decirlo, hemos entrevistado también a la fuente que filtró los dossiers al mundo. Y no sé, bueno, nos estuvo comentando un poco en qué condiciones se hizo con esa información y tal. O sea que, en principio, hemos intentado ir cogiendo todos los hilos, todos los flecos de esta historia. Efectivamente. Bueno, luego aquí, bueno, lo que comentábamos. Ella, a partir de que sale todo este escándalo, hace una serie de declaraciones públicas donde trata de justificarse y decir por qué ha ocurrido esto y es más o menos lo que os hemos comentado con la información un poco actualizada de la última entrevista que realizamos. Si hacemos así un poco unas estadísticas, ¿no?, sobre los dossiers, tendríamos 57 folios referidos, como decíamos, a 20 invitados y la media es casi 3 folios de información por invitado, que no está mal, para teniendo en cuenta que lo que va a ser luego una sesión de televisión. Teniendo en cuenta que hay casos, por ejemplo, como el de Santiago Segura, que no llega ni a un folio, prácticamente es media cuartilla, y tenemos, el caso es como el Cordobés, que tiene hasta 7 folios de información. O sea, que así yo también creo que cualquiera podemos adivinar bastante, ¿no? Bueno, luego aquí, bueno, tenemos algunas cuestiones aquí también. Bueno, vamos a ir un poco deprisa, vamos a seleccionar solo alguna cosa. Nosotros estuvimos viendo cómo se producía ese trabajo, ese maquillaje de la información en la mesa de edición de lo que se grababa realmente en plató a lo que luego se emitía. Y se hacen diferentes cuestiones. Siempre se va cortando o se altera en posproducción todo lo que se ha grabado a favor de la credibilidad de la médium. Eso lo podemos constatar. Es decir, por ejemplo, en este caso de Asunción Balaguer, la viuda de Francisco Raval, pues ella, por ejemplo, directamente a Angermin le empieza a decir que Paco Raval supuestamente la llamaba mi Cleopatra. Y ella decía que no, que nunca en la vida la había llamado mi Cleopatra, ni ella ni siquiera había actuado en el teatro como Cleopatra, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, eso nos emitió. Claro, nosotros como teníamos el bruto de lo que se grababa, podíamos contrastar, pero a la gente no le llega esa información, ¿no? Y cree que casi casi que lo que está viendo en la tele es un experimento más que un espectáculo, que es lo que en el fondo es, ¿no? Y tenemos un caso también muy interesante, porque estamos hablando un poco de los famosos. Vamos a escuchar el caso de William, que era público, una persona del público, además, como os comentaba, en ese primer programa era de agencia, era un público que había venido antes de otro concurso, y que se encuentra en la siguiente situación ante Angermin. A ver si se escucha. No, se escucha muy mal. No. No, bueno, se escucha. Pero lo cuento, sí, lo cuento porque no se va a escuchar. Déjalo. No, lo contamos mejor de que, por eso, yo no es... Sí, sí. Es que se escucha muy mal. Como era colaborador, lo interesante de William es que él, como decimos, era una persona que no, que iba del público, pues venía de concursos o tal, ¿no? Y lo interesante es que a Angermin le empieza a decir, bueno, porque tú has venido aquí, porque quieres comunicarte con un familiar, el hombre dice, no, yo... Entonces, no, pero además hay dos personas aquí y tal, y tú querías... Y entonces, todo el rato, William está diciendo, no, 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 yo no conozco a nadie. Jordi le empieza a preguntar, pero, ¿no tienes a nadie un joven que sea muy amigo tuyo y tal? Y dice, sí, sí, sí tengo algo. Pues no, pues ese va a ser. Dice, no, no, pero está vivo. No, hombre, si está vivo no te vale. Y toda esa conversación no se emite. Y Jordi, claro, actúa un poco presionando, ¿no? Tratando de profundizar en la persona, a ver si es capaz de encontrar esa asociación. O sea, que también, hasta cierto punto, es cómplice del asunto, porque todo funciona en la misma dirección para intentar apoyar las supuestas visualizaciones que tiene Angermin, ¿no? Sí, pero hay casos muy flagrantes, muy curiosos también, ¿no? Otra persona de público, recuerdo, que dice que ve algo, digamos, que hay una puerta que se mueve y demás, que, bueno, entonces le pregunta por si eso le da la puerta, no, no, no es bueno. Claro, sí, esto es un poco lo que tenemos aquí. Aquí, bueno, también muy deprisa, tenéis a la izquierda el diálogo original en bruto y a la derecha lo que se emitió. Lo que hay en medio, que es donde está la ilustración con las tijeras, es lo que se cortó. El corte que se hace, esto es una conversación entre Jordi y el público, después de que Angermin ha tenido la conversación con, ha hecho, con sus supuestos discursos. Esto es un tema de si vamos a escuchar, aunque no se escuche muy bien el primer audio, para que comprobéis la longitud del primer audio y cómo queda el segundo, y luego lo explicamos. Bueno, es que, no sé yo si se va a escuchar, vamos a ver. Vamos a intentarlo. Bueno, seguís, seguís, el texto lo tenéis ahí. A ver, se va a acoplar. Se va a acoplar. Ya, pues que... El texto lo tenéis ahí despierta, ¿vale? No, es que se escucha muy mal. Espera, voy a dejarlo. Es que no... Vale. Espera, espera. Bueno, comenta algo de una puerta y demás, si se ha identificado, ya dice que no, pregunta más cosas, dice que no, no sabe de lo que está hablando y demás, y luego al final... Bueno, pues que sepas que, o de la puerta, es que se acuerdan de ti. Al final lo recuerda de tal forma que parece que ella siente algo cuando nunca ha sentido, ¿no? Es decir, ahí tienes el corte un poco para que veáis. Esa labor de maquillaje, de postproducción, de cómo hay una manipulación clara de lo que esta señora dice o afirma, la señora a la que se refiere a Germain, en este caso, o a la que se dirige, y, bueno, pues lo que finalmente sale, pues sale lo que es el programa de más allá de la vida, ¿no? Sí, entonces, bueno, nosotros le preguntamos a Germain si ella era consciente de si había mucha diferencia entre lo que se grababa en el programa y lo que realmente se emitía. Ella nos decía que, en principio, se hacía en un falso directo y que realmente se correspondía lo que ocurría en el plató con lo que realmente luego llegaba al público. Nosotros pudimos comprobar que, por lo menos en este caso, claro, nosotros no hemos visto el resto de programas, pero en este caso, por supuesto, hubo por lo menos dos actividades, ¿no? Por un lado, cortes determinados de información y, por otro lado, manipulación, porque ahí están cambiando el sentido de un diálogo, o sea, no solamente que corten determinadas cosas, ¿no? Y, bueno, ella, aquí tenéis también unas declaraciones que hizo después donde comenta precisamente eso, ¿no? De que se... En principio ella decía que en el proceso posterior a la grabación del programa, normalmente me vuelvo a Inglaterra al acabar de grabar y dice que los programas que ha visto, lo que ella recordaba, se correspondía bastante con la realidad y no percibía esa supuesta... esa supuesta maquillaje, ¿no? De la información. Bueno, a partir de lo que ocurre es que, bueno, se montó todo ese jaleo este que comentamos, ella, Angermain, rompe con la productora, como tenéis ahí las declaraciones, bueno, pues Basile y tal, deciden también romper ya la relación comercial con Telecinco, con Telecinco, y lo que nos encontramos es que, a pesar de todo, Angermain sigue, no ya en televisión, pero sigue, y en paralelo, durante las temporadas, sí que estuvo desarrollando unas sesiones, como decíamos, en teatros y en diferentes auditorios. Aquí tenéis, por ejemplo, en el año 2012, pues la gira que hacía, el año 2012, año 2013, los diferentes lugares... Y a gente que agudía entre 2.000 clínicas y 5.000 personas en el teatro, ¿no? Y los precios... Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, algunas de las entradas, ¿vale? Había, dependiendo del sitio, iban de 35 a 90, también había casos mucho más extremos, donde llegaba a 120, 130 euros, dependiendo, ya digo, también del aforo, ¿no? De la calidad un poco del auditorio donde estuvieran. Y, bueno, la forma en la que se hace ese tipo de sesiones, la tenéis aquí, son también instantáneas tomadas de... Entonces, también muy en plan multimedia, con cámaras, donde las personas del público, pues, salían, se ven primeros planos de las personas llorando, ¿vale? Todo muy efectista. Pero que haces escondidas, acondicionaban cines, yo creo que es uno de los casos, una pantalla grande, para sus sesiones, ¿no? Como si fuera una suerte de teatro. Es muy curioso esto, porque aquí, bueno, aquí tenemos varios audios, yo creo que vamos a impulsar al menos un par de ellos, ¿no? Vamos a impulsar al menos tres, porque son muy curiosos. Entrevistamos a dos personas, y nos unimos a las cuentas. Una persona que estuvo en varias sesiones de Ángel Ben de Badajoz, y otra que estuvo en una sesión, creo que aquí fue solamente una, de Ángel Ben en Valencia. La primera de ellas, Ana Cecilia, bueno, pues, tiene una experiencia, contamos un poco el comienzo y luego trabajamos con el corte. Ella nos cuenta que, bueno, va a una sesión ante Ángel Ben, con la intención de que ella le diga algo de un ser fallecido, ¿no? No la saca, ella, pues, vuelve a insistir, vuelve a ir a otra de las sesiones, con el consiguiente de ese bolso monetario que eso suponía, y llega un momento en que ella ve cosas que no le cuadran, y se pone muy nerviosa, y tiene una especie de ataque depresivo, ¿no? Ojo, pero, de ansiedad, un ataque de ansiedad. En ese momento, bueno, pues, alguien del equipo de Ángel Ben se da cuenta de que esta mujer no se encuentra bien, le pregunta qué le pasa, y bueno, y esta mujer se da cuenta de que después de una serie de cosas que no le cuadraban, en vez de, bueno, pues, ser sincera, decir qué le pasa a esto y demás, lo que hace es explicar que se siente muy mal por una historia que quiere verificar con Ángel Ben. Y lo que hace esta persona es aprovechar el hecho de que está ante alguien del personal de Ángel Ben y contrae una serie de datos que no se correspondían exactamente con la realidad. Si os parece, escuchamos el corte, porque lo que comenta aquí es muy significativo. A la Cecilia, ¿no? No lo ponemos así. Cuéntanos, 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 cuéntanos de dónde querrá cañar. Son 30 segundos, para eso lo ponemos. Son 30 segundos, para eso lo ponemos así. Son 30 segundos, para eso lo ponemos así. Son 30 segundos, para eso lo ponemos así. Pero la sorpresa fue cuando llegó Ángel Ben, de un momento de cáncer, porque yo le tomaba en todas las cosas que hace, fue el Cámara, se acerca así, con el retórmomo, y el otro se la hace, y yo le pide y le digo, mira, digo, no ha intentado ninguna. Digo, porque yo le he casado y me voy a dar la vida. Le pide. Entonces, puede ser al igual, alguien, o no, alguien no. Bueno, pues aquí tenemos el caso, ¿no? Hay otra cosa que nos comenta ella, y ella nos habla de que se da cuenta de que hay una familia de etnia gitana a la calle de Saca, no solamente una, sino en todas las sesiones, contando la misma historia, ellos se emocionan mucho. Incluso, bueno, es una situación, digamos, que muy emocionante, ¿no? En un espectáculo de estas características. Y ella se da cuenta de que hay una serie de conversaciones que tienen por teléfono, diciendo algo así como que, bueno, sí, sí, ahora estamos aquí en Badajoz, pero mañana vamos a no sé dónde, y demás. Y olió un poco raro la historia. El caso es que hablamos con María, otra persona, que a priori no tiene nada que ver con Ana Cecilia, aunque luego se ponen en contacto a raíz de ver ciertas irregularidades en Valencia, y ella nos comenta algo que tiene que ver con una pareja a la que empieza, o a alguien a quien, a Germain, bueno, pues se dirige y empieza a decir una serie de cosas, bueno, pues, digamos que un tanto sospechosas. Escuchamos el cuento. Con el lenguaje, por favor, la realidad no iba bien. Ella se dio cuenta de cuando la pareja hacía así con la cabeza en una negación y se miraban entre ellos, y me acordaba de como empezaba y me acordaba de cómo empezaba, y me acordaba de cómo empezaba. Y me acordaba de que el hombre sabe que no iba bien, y dijo, y, y, muy bien, dice... Dejame comentar un par de cosas que no me hace seguidor. Y me acordaba de que, por parte de que hablo, por qué tal... Y entonces dijo, hay algo que no nos vemos en el mundo espiritual, y yo a mi tipo de gente, y me debía. Y dice, pero me puedes decir, o qué en el final es contactar, y también, así fue lo mismo. Y entonces la mujer dijo, y me acordaba. Luego se empezó a cuatro semanas en la descripción, existían como bien bastante, porque era el tipo que tenía un peso en el sexo, que se sentía como que había perdido la vida muy joven, que había estado como que me dio un aborto y un motor, encima de ellos, a veces, cosas de la gente que no siente mucho. Entonces yo sí que ahí yo me desconocó porque digo, allá puede ser soldado, pero luego ya cuando tenía una excepción, yo me metí en una plataforma de internet y me gustó el correto con una texta, con el mano. Y entonces hablamos y me dijo que ya, si hay mil más personas, había estado en mi, en la barra donde iba a ir. Y eso yo pienso que sí, pero bueno, ¿por qué? Porque es que van, eso es simple, es decir, yo me lo venía, es decir, yo me lo voy a hablar, pero luego era así. María, yo creo que es también que yo creo que es importante, porque a vosotros en ningún momento a todas las personas que véis, que existís como público, no dejan grabar nada y tener los movimientos en función, nada, por decir, es decir, no hay manera de registrar lo que ahí está pasando, ¿no? Lo que está haciendo representando ya en ti. ¿O te da alguna razón de por qué no se puede hacer? Sí, porque nos dicen que hay un sexo y ven como unos estrellos, y que entretenemos la móvil, se puede confundir con los otros estrellos. Entonces, cuando dicen, creo que que es una mujer con la mano, no hay ningún concepto ni tener los móviles. Cuando termine acá, comienzo a la origen, la vez con la móvil. Cuando termine acá. O sea, tiene muchos problemas con los destellos de los móviles, pero con los foques de un plato de televisión en Telecinco, eso no le deslumbran. Y con la pantalla gigante de los tiratos que veis ahí justo abajo. Es muy peculiar. Bueno, lo que es interesante también decir que tanto Ana Cecilia como María eran absolutamente creyentes en Angermain. De hecho, Ana Cecilia tuvo que pedir dinero prestado para poder asistir a la gala, porque no solamente quiso ir a una gala, sino quiso ir a dos, para tener así mayor posibilidad de que la pudiera tocar. Y finalmente llegan a tres, ¿no? Que la última la invita. Claro. Entonces, estamos hablando de personas que en principio no son sospechosas de ir ya con algo predispuesto a tener negativamente ni nada por el estilo, ¿no? Y luego, bueno, lo que estamos comentando aquí, con respecto a estos presuntos cómplices en la sala, esos supuestos actores que iban un poco acompañando la gira. Yo, por lo menos, lo que sí que puedo decir es que en el programa de televisión en el que yo estuve, y la sesión en la que estuvimos el otro día, la sesión pública que se celebró en Madrid ante 120 personas, 130 personas, nosotros no percibimos que hubiera cómplices, por una sencilla razón. Porque Angermain se equivoca. Es así. O sea, se equivoca, la gente empieza a decir que no, que no, que no reconoce. Hay algunos que sí que se derrumban y lloran y tal, pero incluso hay... Luego sería más largo de comentar, ¿no? Hay casos muy curiosos, por ejemplo, podemos comentar si quieres el del manco que le crece el brazo, que es muy particular, porque os comentaba antes que había en la sala, dice, ¿hay algún familiar difunto que esté manco y tal? Nadie dice nada. Y directamente Angermain dice, bueno, pues lo voy a echar de aquí. Dice, guau, 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 y lo manda fuera. Y a cabo de un rato, hay una persona del público que levanta la mano tímidamente y dice, bueno, es que antes he escuchado a Angermain que decía si había algún familiar manco... Bueno, mi padre exactamente manco, manco no era. Un buen rato, unos 20 minutos después. Bastante... Tenía la mano así, que no la podía mover, yo no sé si... Bueno, le voy a decir que venga. Entonces, bien, efectivamente, ya que ha crecido ya el brazo y efectivamente era el padre de esa mujer, ¿no? Es decir, ella va modelando la figura del difunto en función un poco de lo que le va comentando la gente, ¿no? En ese sentido, se va de cuándo y tal, ¿no? Y es muy curioso porque hay ocasiones en las que ella... Es muy interesante lo de los teatros porque aquí no hay un proceso de postproducción posterior. Si ella se equivoca, toda la sala es... Y la oportunidad a la persona de preguntarle si está acertando o ella pregunta si, más o menos, oye, mira, esto que te digo te relacionas con algo... La gente de la sala puede saber si acierto o no acierta. Y no hay un maquillaje, no hay una postproducción que se queda más allá de lo que ha visto el público asistente y no de los millones de personas que ven la televisión, ¿no? Pero es muy interesante porque en una sesión en Albacete, bueno, pues ella había destacado un público de unas mil personas aproximadamente, ¿no? Y una de las personas que estaba en la compañía nuestra, Geni, Eugenia, bueno, pues le preguntábamos algún detalle de esa sesión, ¿no? Y es muy curioso cómo Ángel Mey cuando no acertaba, bueno, y además ya que no lo tenía complicado porque decía veo a alguien de estas características en el centro, más o menos, del público. Y a lo mejor había unas 400 personas en el centro del público. Bueno, pues aún así no tuvo su día y no dio ni una, ¿no?, en la mayoría de ocasiones. ¿Cómo reacciona, cómo se justifica Ángel Mey? Bueno, pues esto es lo que nos contaba genial al respecto. Eugenia, ¿tú supiste que alguien en algún momento justificara, no sé, de alguna forma, sus equivocaciones? ¿Por qué no es Eugenia aquí? Eugenia Hernández. Una persona consciente, que no ha aceptado, porque quizás la persona de punto con que se despliega, sí se evidencia. Ella no te significaba de alguna manera. Sí, ahora que se le dio... Mucha esperanza, sí. ...al espíritu, porque estaba viendo, porque decía que te estaba enganando, pero después de lo que nos lo dijimos no era real. Eugenia, ella regañaba al espíritu porque él supió eso como despliegar si no había acertado. Claro, pero que estaba viviendo. Bueno, en fin, no vamos a decir nada más, ¿no? Bueno, continúa la noticia. Sí, bueno, ya a partir de todo el escándalo que ocurre también con lo de Telecinco, la Medium and Germain ya empieza a salir, suspende las actuaciones en España, se supone que por pérdidas. Hace un comunicado también oficial en el que más o menos la productora decía que se desmiente que la gira se haya cancelado, pero lo cierto es que ya no siguió adelante. Dijeron que, bueno, que había alguna serie de problemas. A nosotros en la entrevista que tuvimos con ella recientemente le preguntamos por qué se había suspendido y decía que, bueno, que ella no lo tenía claro, que no se le había dado ninguna explicación. O sea, que realmente la gira se canceló en contra de lo que decía este comunicado público, por ejemplo, y que, bueno, pues ella lo entendía que quizás podía ser un poco por la crisis. Que por la crisis se había suspendido ese tipo de espectáculos y, bueno, ahí más o menos nos lo dejó, ¿no? Bueno, luego hay una cuestión ya para ir cerrando, que es lo que comentábamos de la sesión privada, que es también lo que ella hace. Ella también hace sesiones por Skype, o sea que tampoco hace falta irse muy lejos para poder contactar con ella. Skype es un sistema informático que te permite comunicarte, digamos, con una calidad de sonido bastante buena. Algo pareció una llamada telefónica, pero gratuita y para poder comunicarte con esta señora en su composa casa o la de Londres, ¿no? Entonces, en la página web de Angermain tú te puedes bajar lo que sería el contrato privado que tú haces con Angermain. Y tiene una cláusula muy interesante, que es la que tenéis aquí. Dice, con el pago de esta lectura estás en efecto pagando por el tiempo consumido conmigo y no por la comunicación con aquellos que están en el mundo de los espíritus. No ofrezco reembolsos una vez concluida la lectura privada. Es decir, esto es como si tú vas, ya ibas el coche al mecánico y el mecánico te cobra el tiempo que ha estado reparándolo, pero no la reparación. Tú no tienes ninguna responsabilidad sobre la reparación, no puedes exigirle nada porque él te cobra con el tiempo. Entonces, tú pagas por el tiempo que estás con Angermain. Te cuente mentiras, te cuente vedades, te cuente lo que sea. Es lo único que se compromete. Es una manera también de protegerse legalmente y de que no haya, luego que no pueda asumir ningún tipo de responsabilidad. Bueno, sesiones privadas, vamos a dar algunos datos, ¿no? Bueno, por el programa de televisión, y eso es verificable, tenemos el contrato, no sé si lo han podido ver, Juanjo, en el transcurso, pero ella cobraba 15.000 euros por cada una de sus intervenciones televisivas, una serie de horas de grabación. También hay datos muy significativos. Ella se estima que cobró aproximadamente entre giras de teatro, galas y demás. Ahí te digo datos, ¿no? Sí. Bueno, pues, yo creo que va a ser significativo. Se calcula, esto son también determinados, unos 510.000 euros por programas de televisión, en torno a 390.000 euros. Y, bueno, ahí estaba la cifra, que eso sí que lo tenemos a través del contrato, que eran 15.000 euros por programa. Había grabado 26 programas. De hecho, ella pedía que uno tiene cuatro estrellas, un vuelo en primera clase, tenemos acceso a ese contrato, ¿no? Y, en cuanto a las sesiones privadas, la persona a la que entrevistamos, la fuente, que fito esos dossiers, que tuvo bastante contacto con Angermen, porque al final, vamos, estaba trabajando codo con codo en el mismo programa, ¿no?, de la propia Angermen. Le preguntamos por las sesiones privadas cuánto cobraba en aquella época por una sesión privada. y nos, era muy clara, porque conocía a él que podía estar interesado y demás, entonces, y, bueno, pues, preguntó, ¿no?, oye, de la persona, vamos a ver, cuánto cobras por, y específico, cobraba 300 euros por 20 minutos de sesión privada. 300 euros por 20 minutos. Ahora imagino que cobraba. ¿Es larga distancia la llamada? Sí, no, no, bueno, pero 300 euros por 20 minutos de sesión privada en persona. Claro, perdón, pero a llamar al más allá, ¿sabes?, puede estar fuera de cobertura. No hay prefijo, no hay prefijo, ¿por qué? No lo sé. ¿Se llama a color revertido? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir acabando. Bueno, también está el libro, ella sacó un libro, ¿no?, en este caso, Más allá de las lágrimas, libro que, bueno, pues, tuvo bastantes ventas y, de hecho, se vendía bastante, precisamente, en alguna de sus actuaciones públicas, ¿no? Y llegamos, como decíamos, conseguimos entrevistar a Angermen, después de haber estado en una de sus sesiones, pues, públicas, también entrevistamos a la Ana María Ortiz, que era la periodista que, bueno, pues, se encargó del famoso reportaje de su prevención crónica, de que debía llamar a los dos siete antes que comentábamos, también teníamos ocasión de hablar, como decíamos, con Santiago Segura, y también, bueno, pues, con esta persona que fue la fuente, este trabajador que estuvo con Angermen, ¿no? Y queríamos, pues, entrevistar a Angermen para que nos confirma ciertas cosas, y, ante todo, y sobre todo, nos interesaba mucho, hubiera muchas cordialidades en esa entrevista, porque queríamos comprobar por nosotros mismos si Angermen, pues, acertaba o no acertaba, porque, ante entonces, lo que tenemos son otras historias, tenemos otros testimonios, por lo cual esponjamos, lógicamente, pero siempre pueden estar sujetos a interpretaciones, a ciertas discrepancias, a ciertas, no sé, vamos a decir que a ciertas historias que puedan ser más o menos discutibles, ¿no?, en cuanto a los detalles. Una persona puede decir que Angermen, ella ha dicho esto y no le ha acertado en tal cosa, pero Angermen puede decir, no, no, claro, pero es que tú estás mintiendo, o es que, claro, es que tú no has interpretado bien, o es que tú eres un desinformador y quieres ir contra mí. Aquí tenemos la oportunidad de que Angermen nos contara directamente a nosotros algún tipo de adivinación o de evidencia mediúmica sobre alguno de nuestros familiares fallecidos. Ella accede, dice, en principio, que va a hacerlo en muy breve espacio de tiempo, luego, la verdad, es que se anima bastante, lo vais a poder escuchar en este audio, es un poco largo, dura unos 3-4 minutos, pero de verdad que merece, se escucha muy bien y merece la pena. Primero se refiere a Juanjo y luego se refiere a mí. Vamos a escuchar el audio y luego explicamos o damos ciertas, o humanizamos ciertas cosas que hay a ver si te parece, Juanjo. Sí, hay un primer audio que sí que es interesante, que es más breve, que es que le preguntamos si realmente a Angermen, en algún momento dado, le preguntamos, bueno, pero tú te equivocas alguna vez o los espíritus te pueden engañar, se vuelven traviesos y tal, y eso es lo que ella nos dice. No, 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 no Gracias. Bueno, aquí vemos un ejemplo de lo que decíamos. Una señora vino, dijo que no, que no, pero luego por su casa lo consultó. Siempre podemos entrar en esta ocasión de discapacidad. Pero aquí es nuestra experiencia personal. Esto es lo que nos pasó con Anderbe cuando la ponemos a prueba. Primero se refiere a Juanjo, luego se refiere a mí, también a un compañero, un tercer compañero que estaba con nosotros, Manuel Cargayal. Vamos a escuchar primero las dos primeras adivinaciones, luego comentamos lo de nuestro compañero. Y bueno, pues esto es lo que nos dijo Anderbe. ¿Lo escucháis? Y bueno, pues esto es lo que nos dijo. Y bueno, pues esto es lo que nos dijo. Gracias. 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 Claro. Aquí tenemos un problema. Es decir... Es que mis dos abuelos sí han muerto. Pero mis dos abuelas no. Es que no dio ni una. Es que no se puede hacer peor. Entonces tenemos alguien que utiliza lo que se conoce como visión fría, es decir, como viendo tu alteración o la manera en la que tú reaccionas cómo te dice algo. Por ejemplo, eh, a ver... Te ha tocado la primera fila, por ejemplo, esta chica de azul. Yo te digo, veo a alguien que has perdido, has perdido a alguien, alguien muy maternal, muy maternal, has perdido quizá tu madre, y tú me dices, no, tu abuela, tu suegra, claro, cuando veo que acepto por ahí, empecé a decir, sí, efectivamente, y de hecho ya te quería mucho, te quería mucho, y dice que tiene algo tuyo, y que tú te quedaste con algo suyo de recuerdo. Pero, es decir, está utilizando la visión fría, actividad de ambigüedades, que es muy normal o muy lógico de hacerte, en este caso es que no da absolutamente ni una. Y luego, al compañero que estaba, Manuel Carvallal, le dice, bueno, pues que ve un hombre joven que murió con una moto, claro, casualmente Manuel Carvallal llevaba el cazo de moto al lado, ¿no? Estas casualidades que pasan, una persona que muere, que le es mucho de menos, bueno, pues, no se siente identificado en absoluto, y además se lo dice, no, no, no sé de quién hablan, no conozco a nadie de esas características, hubo alguien de mi familia, pero ahogado y nada que ver con una persona joven, ni no tenía reacción conmigo, o sea, nada, absolutamente nada. Y bueno, ya para terminar, comentaros una de las cuestiones de por qué ella no ejerce en Inglaterra y sí que ejerce en España, Portugal. En Inglaterra tienen desde el año 51 una ley contra el fraude mediúnico, que está además recogida recientemente desde el año 2008-2009 en lo que sería la legislación de protección del consumidor. Por lo tanto, como nosotros no tenemos aquí este marco legal, pues aquí puede acampar a sus anchas sin ningún problema, pero en cambio allí en Gran Bretaña dice que quiere ser una madre casa. ¿No es extraña que en Gran Bretaña no haya habido ningún show de Angermen? Haya tenido que ir directamente a Portugal y luego a España. De hecho, el apellido de Angermen es de su marido, allí no la conocen por el apellido de Angermen, allí maneja su apellido de soltera. De hecho, cuando el mundo investigó el tema y mandó un corresponsal a Londres para preguntar, por ella de barrio preguntaba, si Angermen, es Medium, si hombre está, señores sabemos quién es, no tiene nada que ver con Medium. O sea, ella no es en absoluto conocida en su país como Medium porque siguió fuera y realmente, pues, si hiciera esas cosas, alguien tendría que probarlas, ¿no? Y bueno, pues, para acabar, para quien quiera más datos, porque hemos hecho un resumen muy rápido, hace unos días, pues, colgábamos un programa, nuestro programa Dimensión Límite, en el que hablábamos precisamente de todo esto. Puedes escuchar la entrevista completa ayer, la entrevista completa a la fuente que nos comenta por qué, pues, fita los dosis y otra serie de cosas muy curiosas. Por ejemplo, que en los contratos de los famosos había una especie de contrato de emoción, es decir, si no lloras, no cobras, lo que nos cuentan, ¿no? Y otra serie de cosas muy interesantes, ¿no? También lo que cuenta, pues, Santiago Segura, María María Ortiz y, bueno, pues, también algunos cortes de esa sesión pública en la que ya, bueno, pues, va, si no acierta, es muy interesante ver cómo se defiende, lo hace bastante bien, o sea, tiene una gran capacidad de improvisación. Por lo tanto, esto y mucho más podéis escucharlo en Dimensión Límite. Así que, cerrando con una frase, la decía de mi Michel, él siempre decía que hay que estar abierto a todo, investigarlo y no creer en nada. Yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo tenemos que actuar ante esta gente que coge la espiritualidad de la que muchos creéis y la convierte y lo que nos va a hacer escuchar. Muchas gracias. Bueno, pues, ahora tenemos muy, muy, muy poquito tiempo. A lo mejor os da tiempo para hacer una pregunta. Sabéis, bueno, os lo recuerdo que ahí afuera hay un buzoncito donde podéis dejar preguntas o temas de los cuales queráis que hablemos luego en la charla ronda de esta tarde. Pero, si os queda alguna pregunta sobre eso, también lo podéis poner ahí y podéis hacer luego también a la charla ronda. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta ahora? ¿Nos animáis? Sí, a la charla ronda. Bueno, a mí se me ha ocurrido una cosa. Un momento, un momento, porque acercan a ellos. Yo quiero ver como alguien de la fila con ellos. Pero, espera, espera, esa primera mujer ahí. Ah, vale. Ah, vale, sí. A ver, es que no, a aquellos padres que maldita murió en un caso muy famoso... Sandra Palo. Sí, de Marano. Sí. Vale, también tenía el contrato. A ver, el tema del contrato no lo sabemos, por ejemplo, lo de la cláusula de moción es un dato que nos da la fuente que revela lo del dosier, que trabaja dentro de la productora, ¿no? Pero solamente tenemos el testimonio de ella. Por ejemplo, Santiago Segura nos dijo que a él no le habían puesto ninguna condición. Ni que se emocionara, ni que se emocionara, ni que se emocionara, ni nada. Ni que fuera a favor de la media ni en contra. Tuvo absoluta libertad. Entonces, no podemos acreditarlo en todos los invitados. No sabemos ahí lo que ocurrió. Solamente tenemos el testimonio de esta persona, que es la que finalmente sabemos que era cercana a Germain, porque fue la que revela lo del dosier. Pero solamente tenemos su palabra. No te puedo decir si estaban los familiares involucrados, participaban de alguna manera en el espectáculo, ¿no? Es un trabajador que tomaba parte del programa, ¿no? Y bueno, pues, nos cuenta, él nos cuenta esta cosa, nos da estos datos. Y bueno, pues, creemos que es importante por lo que nos cuenta, pero evidentemente nosotros no podemos verificar. Algunas cosas sí, con los dosieres, pero otras, evidentemente, son su experiencia y creemos que es importante por el trabajo jugado. A ver, también te digo una cosa, es decir, habrá mucha gente, y nosotros también las hemos entrevistado, que dice que les acierta, ¿sabes? Y que se emocionan y tiene muchos partidarios y dice que sí. El problema está en que cuando ella dice tan tajantemente que no se equivoca nunca y le mata a una abuela, a mí mata a mi padre, Pues, oye, no sé, quiero decir que es, que evidentemente, nosotros lo único que hemos podido hacer es ponerlo un poco en sus contradicciones, nada más. Porque no podemos hacer nada. Ella, por ejemplo, dice, además con una buena actitud, que se presta a que se ha estudiado en cualquier universidad. Que no tiene ningún problema. Dice que sí, y eso es otra cosa que, por ejemplo, en otros medios también bastante famosos, que tienen un perfil parecido, se niegan a hacer. La cuestión es si es cuando llegue el caso, realmente ya se sometería a esa investigación, que no lo sabemos. Pero en principio ya tiene la buena disposición de prestarse a ser estudiada. Bueno, pues eso es bastante loable. Si lo hace, oye, no lo sabemos. Ahora, lo que sí que tenemos muy claro es que hay una gran distancia entre lo que parece que ocurre en la televisión o lo que ocurre en los teatros y ella misma en privado a lo que es la realidad. Y eso es lo único que nosotros hemos puesto. Es decir, tratar de informar y poner esos elementos de sospecha, pues, a la atención, al conocimiento público. Pero, evidentemente, si esta mujer en un momento dado tiene esta capacidad espontáneamente a una determinada hora del día o lo tuvo en el pasado y ha perdido la capacidad, son cosas que nosotros no podemos corroborar. Y eso, bueno, comentabas una cosa que puede plantear una reflexión interesante y ahí lo dejo. Esta mujer no dice esto a nosotros, que vamos a ir de prueba y demás, no acierta. Es decir, vamos a entender hasta cierto punto con nuestra experiencia, con nuestra experiencia que esta mujer no es quien dice ser, ¿no? O no tienes la capacidad de eso. Si no las tiene, ¿qué pasa con el caso, por ejemplo, de los padres atrapados junto a los cirobánicos? ¿Qué hacemos con esta señora? Ahí lo digo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Daniel, ¿quería decir algo? Sí, bueno, a mí una cosa que me llama mucho la atención es el hecho de que, bueno, cuando uno intenta perpetuar un fraude, intenta que este sea creíble. Y una cosa que me llama la atención es que uno de los elementos que podría dar creibilidad a esto es que cuando uno hace, pues, esa improvisación, que intente sacar también supuestas canalizaciones, supuestas comunicaciones con el más allá, que sean también negativas, ¿no? Quiero decir, porque la vida no es un camino de rosas y todos, pues, siempre tenemos algunas malas relaciones en la familia, quién más, quién menos. Y yo pregunto, hombre, pues, también podría haber algún fallecido con mala leche, ¿no? Que pudiera decidir, pues, hablar otra vez en germen, ¿no? Y, bueno, ponerlo verde, ¿no? Al invitado o a la persona en público. Y no sé si estos son casos que más o menos ella intentaba incluir o... Ella, además, lo que hace es que filtra la información. Por eso ella parte de un concepto preconcebido, que es decir, yo solamente voy a lanzarte mensajes positivos. Pero, claro, positivos en función de lo que ella piensa que es positivo. En principio, los mensajes negativos, esos que tú comentas, existen, ella los percibe, según cuenta. Y, evidentemente, si tiene una relación o un problema, incluso hay una cuenta pendiente del más allá, que alguien quiere reivindicar manifestándose y utilizando como portavoz San Germain, pues, eso no se produce porque ella lo filtra. Salvo en las sesiones privadas, donde ahí sí que se puede dar, ya conociendo al consultante, se puede dar otro tipo de información. Pero, en principio, las sesiones públicas siempre son mensajes positivos, como decimos, entendiendo lo que ella considera por positivo. Por ejemplo, un caso que nosotros comentábamos. Si tú tienes un familiar que ha abusado de ti sexualmente cuando eras pequeño y desde el más allá se te aparece y te dice te quiero mucho, pues, San Germain dirá, te está diciendo te quiero mucho, pero, hombre, a la persona que ha sido abusada sexualmente, ese te quiero mucho, vamos, le sienta bastante mal, ¿no? O el propio caso de Juanjo, ¿no? Tu madre falleció cuando te quedaste 18 años y ya te dice, no, que sí, no, es que tú te quedaste cuidando de tu madre. No, que a lo mejor ha sufrido un trauma que no ha superado por ese fallecimiento de, en este caso, de tu madre, en este caso, no sé el caso. Y, a lo mejor, cuando te dice, no, no, porque tú te quedaste cuidando de tu madre, su madre ha muerto, ostras, es un poco... Entonces, claro, sí que es cierto que con ese mensaje positivo, con buena intención, realmente la apicie y, a lo mejor, pues, remueve algo. Pero no pasa nada porque para eso está en la lista de hospitales públicos que poníamos antes para que, bueno, pues, que aunque sea una productora de un programa privado, pues, pueda derivarse a la sanidad pública para que ellos resuelvan el problema que, en este caso, ha creado su AngelMain, ¿no? Es AngelMain Sociedad Limitada. ¿Entendéis ahora por qué no es Sociedad Limitada? Creemos que es una especie de marca, ella está muy protegida y, bueno, pues, de alguna forma, tiene una suerte de comadrones espirituales a su alrededor que cuando... Y, a traductora, cuando preguntábamos, bueno, a veces falla y dice, no, no, perdona, es que nunca falla. Ella lo comprimaba el AngelMain, pero es que ella propia traductora lo puntualizaba, ¿no? Es decir, tenemos a la gente que la lleva, es gente que está absolutamente involucrada con el mensaje del AngelMain y con las presuntas capacidades del MED y no hay quien las discuta. De hecho, porque hay preguntas negativas en esa línea, se pone a la defensiva. Bueno, pues, si el Dimensión Límite, el programa que dirige hoy fue más en el que colaboramos en el sector lo tiene su MED y es AngelMain, muy famosa en España, entre los Límites, programa en el cual también colaboran ellos y el cual dirijo, tenemos también un bojo yo a la que dicen que es la MED y más famosa del mundo, de MED y Rosner, que a mí también me mató a mi córrega de abuela, a la cual llamé después para el último que se iba viva. Yo también lo hice, a mí no se habla, por favor, estáis bien, estáis bien. A mí también me mató a mi córrega de abuela. Oye, ante la duda hay un duro y de sal, ¿no? De que los traja. Claro, claro. Y Juanjo tiene poderes sanadores, ocultos, con sus manos. Dijeron que tenía capacidad de imposición de manos, o sea, que si luego queréis a alguien que os imponga las manos, pues estaréis fuera un rato. No sé para qué usarlas, porque no me concreto... Si son chicas solteras... Yo no le pido la poda en la cabeza y me pongan las manos, pero no funciona. Pero es por tu culpa, pero no tienes fe en mí. Porque no tengo sentido. Es por eso. Yo no fallo. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa de minutitos y nos vemos enseguida con Alex Barragán y con Daniel García. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amén.